Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día martes en esta segunda semana de este tiempo pascual y hoy contemplamos precisamente en el Evangelio este diálogo de Jesús con Nicodemo. Y hay una parte que es importante que nosotros podamos rescatar, en especial en este tiempo pascual, cuando Jesús le dice, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. El testimoniar es una palabra que durante todo este tiempo pascual hemos de tener muy presente, cómo nosotros somos un testimonio para los demás. Hoy día en el mundo hay mucha gente que rechaza a Jesús, hay mucha gente que rechaza a Dios, pero cómo nosotros podemos ayudar a que estos hermanos creen. Si, pensando precisamente que todo se hace porque yo estoy aquí, porque soy el coordinador, porque soy el asesor, porque soy no sé qué, todo se hace porque yo estoy, entonces el testimonio que damos no es un testimonio de Cristo. Cristo precisamente desea de nosotros que nosotros hablemos de Él, no de nosotros mismos, de un modo egoísta. Que sea Dios quien brille en cada una de nuestras acciones. Hace pocos días atrás, ¿cierto?, vivimos cuasimodo como es Cristo quien va de visita a los enfermos. No es ni el curita, ni el diácono, ni el cuasimodista, no. Es Cristo que ocupando a estos hermanos como instrumento se hace presente en la vida de los enfermos. Y cómo escrutamos, ¿cierto?, esa alegría al ser recibido Cristo en cada uno de esos hogares y en cada uno de esos corazones. Por eso, hermanos míos, la invitación de esta noche es a contemplar nuestra vida como un testimonio de Jesús en medio de este mundo. Que al llegar esta noche, ¿cierto?, no olvidemos de rezar por el Padre Oscar y el Padre Bernardo, que en pocos días más asumirán la labor episcopal junto a nuestro orzobispo para guiar la Iglesia Arquidiocesana. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.